El 19 de septiembre del 2017, a las 13.14.40, 13 horas con 14 minutos, estaba en mi estudio, en mi squawk, y empezó a temblar. Decidí recorrer la ciudad, junto con mi amigo Diego Rabasa, que es codirector del documental, para hacer un trabajo de documentación. En un principio, con fotografía fija, y después en video con drones. Nunca pensamos que esto pudiera haber llegado a terminar en un documental. No estaba planeado para hacer un documental. Queríamos presentar que también México, la ciudad de México, no solo es una zona urbana, y queríamos poner un amanecer de un 19 de septiembre. Decidimos ver la ciudad en distintos ángulos, pues ver las diferentes actividades que iba a haber en la ciudad, que iba a haber un simulacro, y que se recordaba básicamente que ese día es un día sensible. Hay una imagen de Mancera, que dice cinco años de acciones, no de política, en un espectacular que está arriba de un edificio que casi se cae. En este momento estamos escuchando la voz de una entrevista que está hablando Miguel Ángel Mancera, que en este momento, una jefe de gobierno, está diciendo que la ciudad está preparada, se le vemos ese reloj como ya se acerca a la hora, 13, 14, 40, ahí empieza a temblar. Es una escena que grabamos después, que decimos grabar después. Un chiste del destino, que al mismo día, 19 de septiembre, que estamos conmemorando una tragedia, pasa lo mismo. Esta toma que es un fotógrafo que se llama Luciano Larovina, que es uno de los fotógrafos que participa en este documental. Él estaba en La Condesa y hace esta toma. Esta es una escena clásica. Ese día estaba colapsado. Yo recuerdo que llegué a Álvaro Obregón, del edificio de Álvaro Obregón, que ya sabemos la historia del edificio de Álvaro Obregón. Esta toma es de Roberto Hernández, un gran fotógrafo que estuvo participando activamente en el documental. Tasqueña, en Tlalpan, la unidad habitacional de Tasqueña. Cuánta gente trabajando, todos organizados. Nos temblaban las manos en esos días y tratábamos también un poquito de dimensionar con estas tomas la magnitud, el tamaño de lo que fue. Porque decíamos, ¿cómo es posible? Un edificio se cayó, pero ¿cuántos hay al lado? ¿Por qué ese? Justo ese. En un momento del temblor, mucha gente no quería que se mostraran cosas. Creo que estas tomas funcionan para también evidenciar cosas que estaban mal. Me parece que no volar en un lugar que había un caso de corrupción, pues tiene una razón de ser, porque no querían que se ilustraran ese tipo de lugares. Cada toma representaba moverse, moverse por la ciudad, vivir la toma, imaginarnos la toma. Unos departamentos nuevos, cómo quedó también la parte de la estructura de arriba, ahí en la calle Zapata y Tlalpan. Y esta, es tan especial de la avenida, de la colonia de doctores, cómo los edificios quedaron al descubierto como, un poquito como estas, las casas de muñecas. Esta toma fue grabada un mes después del temblor, y podría parecer que fuese el mismo día. Y ese edificio estuvo así mucho tiempo, un edificio de gobierno. Y esa toma es la que me parece más importante del documental. Esa toma es la toma de Roberto Hernández, y graba cómo rescatan a una persona. Es un plano secuencia, maravillosamente ejecutado, tiene una técnica perfecta. Estamos viendo cómo sacan a una persona, y la gente está aplaudiendo, y cómo la llevan en la camilla. Estas fotografías son de Pedro Mera, Diego Rabasa, el codirector. Pedro Mera es un fotógrafo, quisimos poner al final fotografías fijas. Y son los créditos, Daniela Latorre, Elena Fortes, las productoras de No Ficción. Estoy yo, que colaboré, como también director de fotografía, dirigiendo a mis compañeros. En la edición de Sonia Sánchez Carrasco, una chica española, que vivió los sucesos aquí en México. El diseño sonoro de Cristian Giraud, que es base y es básico, el diseño de audio en esta película. El postproductor Ariel Ordón, Mario Gutiérrez, Edgar Ardito, Víctor Ceballos, Luciano de la Robina, Roberto Hernández, Pedro Mera, los fotógrafos, Gustavo Ramírez de España, el otro productor. Cinema Máquina, que no es sobre la producción de imagen, Natalia Mercado. Tenemos ahí también Adriana Lanís, que nos ayudó con la parte de la investigación. El archivo sonoro Aristegui Noticias, Excel Cior TV, Foro TV, MBC Radio, W Radio. Y pues algunos agradecimientos a personas que estuvieron cerca. Olayo Rubio, que estuvo cercano a la producción, el cine Tonalá. Decidimos filmar y decidimos desarrollar nuestro trabajo porque es lo que nosotros le podíamos dar a la ciudad en ese momento. Estamos pensando, eso se tiene que comunicar. ¿Qué es lo que nos ayudó? ¿Qué es lo que nos ayudó?